porque bueno resulta que nos subimos al juego pero vamos a hacer acá captura de pantalla vamos a agarrar el jose chu y lo vamos a poner así acá mirá lo vamos a poner así entonces no porque no quiero que estas fotos salgan a la luz que y que no se sepa que las fotos son de papu entonces vamos a poner ahí y ahora sí ahora podemos levantar acá no se resulta que nos subimos al juego resulta que nos subimos al juego y lo que pasó fue esto mira ahí va el juego nuevo de star wars estamos acá hace 5,7 minutos el nada funciona tocábamos todo bueno ya quieres ganar vos bueno así se quedó el juego nuevo de star wars no está funcionando estamos acá hace 5,7 minutos el nada funciona bueno después de eso estuvimos ponerle que habremos estado alrededor de ponerle que habrán sido 5 minutos con la puerta cerrada en ningún momento dejó de salir aire había como una ventilación pero el juego estaba como completamente tildado hasta que éramos nosotros nosotros 5 o sea estaba mi hijo mi hija mi mujer mi cuñada y yo más un chico un norteamericano que se reía que se reía porque nosotros claro justo le tocábamos nosotros 5 y él nosotros 5 en español él en inglés igual bueno un poquito de speaking charlamos dijimos che que pasa él nos dijo que su mamá estaba en otro en otro simulador y que también se había frenado y y al ratito nos abren nos abren como si fuese por el lugar por donde entramos y cuando bajamos cuando bajamos nos encontramos con esto para que acá vamos a cerrar acá para que lo preparo bueno vamos a ver una vez más este bueno por lo menos tenemos los puntos tenemos los puntos porque lo único que les importaba a mis hijos era ganar en el jueguito bueno ya querés ganar vos el juego nuevo de Star Wars no está funcionando estamos acá hace 5, 7 minutos bueno ahí y después vamos a la cámara retro un segundo volvemos acá de esto tendrías que hacer un clip papá volvemos acá y ahora entonces cuando yo me bajé logré captar por ejemplo no boludo sacamos el teléfono porque estábamos grabando que es lo que estaba pasando anda a cagar mira y de repente nos encontramos con esto eso es el simulador visto desde afuera cosa que nunca deberíamos haber visto y que nadie debería ver mira está acá te corro un poquito pero siempre bien tapadito se ve vamos a pasar a otra imagen más acá hay un pequeño video todo esto pensá que se acercó un tipo un gerente digamos de Disney un gerente técnico a ver cómo va esta ponerle como sea ponerle como sea llamalo como sea y vino ese gerente y nos decía bueno que quédense acá por favor que esto que el otro yo estaba chocho quería ver todo y de repente pude entonces capturar esto este otro video que viene acá también vamos a hacer lo mismo le voy a dar play vamos a llevar pantalla completa ahí va se ve si ya se Fredo está todo bien ve lo que son los servidores ya se ve la pantalla tremendo no vos decís que que si yo esto lo subo ponele vos decís que lo querrán que lo saque como la ves que opinas cuál es su opinión al respecto mirá acá te voy a dar otra foto más no me acuerdo cuál mostré pero vamos a mostrar esta otra que acá si esta es no pierdo nada no esta es esta es imágenes impactantes mirá mirá ahí lo tenés acá creo que se ve bien clarito todo el sistema algo tipo me estafaron no porque la verdad es que yo la pasé bárbaro no es que me enojé que me enojé que me enojé me enojé